Bienvenidos a Radical Fitness Los ombros hacia adelante Bien Cambiamos palmas Abri Pega 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 Abro bien El cuerpo hacia atrás Estos hip hop Estas Vamos diagonal Hombro un poquito Atrás Un Muy fácil Peso Ahí va Una vez más Cambiamos al lado Rodríguez hasta arriba Justo Cielo hacia el pie Eso es Muy fácil Le lajan bien Los brazos Natural Atrás Atrás Muy fácil Sinoja Puño Doce Más Abajo Abajo Puño Hombros hacia atrás Esa Fuerza Hombro Tien Esa Go Ahora le das Ahora click Arじゃ Abajo Medión voilà Coda. Dos rodillas. Eso es. Acá. Peso adelante. Peso adelante. ¡Una más! Guarda. ¡Vegas! ¡Up! ¡Uuuh! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una sensibilidad! ¡Una sensibilidad! Abro cuerpo. ¡Una! ¡Más libremente! ¡Ahora sí! Mando. Diagonal. Hombros. Atrás. ¡Desta! ¡Disfrutalo! Con estilo hip-hop. ¡Aptitud! ¡Hey! ¡Toma, Emilie! ¡No! 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 Con flexión! ¡Disfrutalo! ¡Airito! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Peso! ¡Avá! ¡Puño! ¡Una! ¡Atlanta! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Otra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Una! ¡Ombro! ¡Alante! ¡Telaja! ¡Unión con áptima! A ver Bien Vamos a terminar Vamos más